Sí, ya comenzaron, están a punto de salir a las carrozas a sus respectivos canciones, así que pedimos que circulen con mucha precaución. Por el ruta nacional no va a resumir en el sentido de ingreso a la ciudad de San Salvador, teniendo en cuenta que ya van a empezar a circular a las carrozas a sus respectivos canciones. Así que ya está presunto en la Ciudad Cultural, lo mismo que sobre Avenida Bolivia, también a la altura de la Avenida de los Estudiantes, en el ingreso a la Ciudad Cultural, van a ver carros también bajando. El dispositivo está, ya vamos a partir de este momento, hasta ahora 18, para luego las carrozas que quedarían sin poder llevar, que quedarían para el día pañano, teniendo en cuenta el tema de salud del día. La Ciudad Cultural, el siguiente abrió a las 9 del día de hoy, para que lleven a los chicos las carrozas, porque mañana estaría lo mismo. Ruta nacional número 9, Ruta 34, Ruta Provincial número 1, Avenida Bolivia, también van a ser las que posiblemente haya carrozas en esta zona, así que le pedimos que circulen con mucha precaución, paciencia, y a ver Gracias por ver el video.